Fungroove continúa con su crecimiento y abre una nueva tienda en Mogán con la creación de 25 puestos de trabajo. La cadena de belleza y moda Fungroove desembarca en una localización privilegiada en la avenida de la playa del puerto de Mogán, con su nueva tienda. Se trata de un establecimiento que compagina en sus 562 metros cuadrados la mejor tecnología y la tradición isleña con la rehabilitación de la casa más antigua de Mogán de estilo arquitectónico canario. La inauguración de este local fue llevada a cabo por Rija Cabria, en representación del Consejo de Administración de la empresa. Hugo Dossil, director de operaciones de Fungroove, Minerva Alonso Santana, consejera de Comercio, Industria y Artesanía. Hugo Dossil, director de operaciones de Fungroove, destacó la apertura de esta tienda como una muestra más del trabajo de la empresa por la excelencia. Fungroove vuelve a apostar por el sur de Gran Canaria. Tras 14 años sin apertura en la zona, esta inauguración en Mogán se suma a la reforma total de la tienda, icono de la marca en el Centro Comercial Varadero, realizada hace escasos tres meses. El nuevo establecimiento prevé convertirse en una de las tiendas líderes en ventas de la marca, por su ubicación excepcional a pie de playa y su singular casa canaria, un atractivo más a su localización privilegiada en el Centro Neurálgico del Turismo del Municipio. El local cuenta además con una destacada superficie dedicada a moda, llegando a su mayor exponente en el espacio destinado a perfumería, un sector tratado con esmero y al que se incluye en un gran desarrollo en el mundo de la cosmética, maquillaje y fragancias. De esta manera la cadena afianza su posición como empresa de referencia en Canarias. La apertura en Mogán es la séptima tienda inaugurada en las islas en el último año y con la que ya alcanzan un total de 31 tiendas en el archipiélago. La inauguración de Fungrub en Mogán llevará consigo la creación de al menos 25 nuevos puestos de trabajo, empleo de calidad que se añade a una plantilla que ya supera los 700 empleados. Una empresa señera en Gran Canaria, pero también en el resto de Canarias, por la oferta comercial innovadora y de calidad que ofrece no solo a la población turista, sino también a la población local de Gran Canaria. Y cómo no, desde el Cabildo siempre aprovechamos la ocasión para agradecer la apuesta que hacen en la moda hecha en Gran Canaria a través del apoyo, del patrocinio al programa Gran Canaria Moda Cálida. Es un local de 560 metros y como siempre el mundo Fungrub, como su eslogan lo dice, es Shopping in Paradise, es compras en el paraíso, es un paraíso de primeras marcas y no solo de lo que es perfumería, sino también moda, decimos belleza y moda, pasando por el mundo de los complementos, tenemos textil, tenemos marrequinería, perfumería y cosmética. Este edificio tiene algo a destacar, que es su Casa Canaria, es la Casa Canaria más antigua del municipio y quisimos mantenerla y restaurarla. Es lo primero que nuestro cliente ve cuando pasea por la playa, ve esa Casa Canaria y queremos mantener justamente toda esta tradición canaria con toda la modernidad que tiene dentro de la tienda, con las pantallas de alta definición y toda la tecnología que tiene dentro de la tienda. ¡Gracias!